Juan Guaidó es el presidente. Arréchese quien se arreche. Juan Guaidó es el presidente. Está demostrando que no tiene miedo. Se arrecha ante el régimen. Habla, no tiene miedo. Mala leche, dirá él, que lo metan preso, ya le dieron un tiro. No joda, a él tenemos que apoyarlo. La gente se está despertando del letargo en que estaba. Venezuela está saliendo de nuevo. Está demostrando que no aguanta más y no los quiere más y no está dispuesta más a calarse esta mierda de gobierno. ¿Hasta cuándo nos vamos a calar ese huevo de que Nicolás Maduro haga lo que le dé a la gana? Hace lo que le dé a la gana. Porque por eso la asamblea es desacato. Según la tribuna suprema de justicia, porque dos diputados de Amazonas que ganaron y según ellos hicieron trampa, son cuñones de madre que no tienen que hacer más trampa que todo el mundo. Nos tenemos que calar ese huevo. O sea, porque a ustedes les da la gana, nos tenemos que calar el huevo de que se mueren 27.000 venezolanos al año. Por la inseguridad. Nos tenemos que calar el huevo de todos los niños que mueren en los hospitales. Porque a ustedes no les da la gana, chicos, de hacer un congo a la madre. Los niños que se mueren de hambre. Nada sirve. Siempre lo digo, nada sirve. Tienen que pagar por lo que han hecho. O mejor dicho, tienen que pagar porque lo han hecho. Lo han hecho un coño por Venezuela. Tienen que pagar por eso. Tenemos que apoyar a Juan Guaidó, sea como sea, en todas las marchas que convoque. Para donde sea que vaya, hay que apoyarlo. En vez de criticarlo, como hacen algunos opositores, tenemos que apoyarlo. El objetivo principal es Nicolás Maduro, no Juan Guaidó. Juan Guaidó es el presidente. En el año 92, destituyeron a Carlos Andrés Pérez y nombraron al presidente del Congreso como presidente de Venezuela. Y fue legal, chico. Y la verga no estaba tan arrecha como en Venezuela ahorita. Ahora, estamos cansados de tanta coronada. Cuando salgan a apropiar y les tranquen las calles para que no lleguen a la marcha, claven a la policía, pongan las redes, vayamos a la embajada. Son cuatro millones de venezolanos que están por fuera, chicos. Por culpa de un maldito gobierno, estrellando a la familia, estrellando a los hijos. Se separan los hogares. Siguen pasando cosas malas y no hacen un coño, ¿vale? ¿Hasta cuándo, chicos? ¿Hasta cuándo? Juan Guaidó es el presidente. Apoyémoslo. Amigos de la posición, no lo critiquen tanto. Critiquen a Jamaduro. Con número de la madre. Critiquen a Jamaduro. Él es el culpado de lo que está pasando. No, Juan Guaidó. Verga. Compártan el video. Pásenlo a todo el mundo. Leander te lo dice fácil. Gracias. Gracias.